Receta de hoy, te enseño a hacer un escabeche de pollo en 15 minutos, ya lo tenés listo, muy fácil. Lo que haces es cortar las hortalizas en juliana, es decir, en bastoncitos y reservás. Por otro lado, vas a sellar el pollo en cubos pequeños para darle una cocción mucho más rápida. Sella en materia grasa el pollo, agregá las hortalizas y a eso le agregás un poco más de aceite, fondo de cocción y vinagre. Le vas a dar el tiempo de cocción hasta que la carne empiece a deshilacharse. Por otro lado, vas a tostar pan y vas a colocar lo que es el escabeche, perfumado con orégano, sal, pimienta y lo que es pimentón. Por encima, poquito de perejil y es la receta ideal para que puedas disfrutar en el día de hoy.